Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de San Miguel con una habitación y un baño. Tiene piso de porcelanato, la cocina está totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí la conexión a la lavadora. Tiene cortinas roller instaladas, ventanas termopanel, terraza. Tiene salida a la terraza por el dormitorio también. Tiene tres clósetes del dormitorio, también con cortinas roller instaladas. Y el baño en suite. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!